Hoy es un gran día para nosotros y especialmente para el equipo de voluntarios y de personas que trabajaron en este proyecto durante estos seis meses que ha durado, porque se ve culminado y se ve materializado el esfuerzo de todos con esta escultura que tenemos hoy aquí. En septiembre este hallazgo nos sorprendió a todos y pocos podíamos imaginar que en unas obras de rehabilitación y en unas obras de mejora nos llevásemos esta grata sorpresa. Y lo cierto es que siempre que se actúa en cástulo siempre aparecen cosas interesantes y vamos cada vez a más. Ya el director nos ha contado las particularidades de la escultura, las particularidades del hallazgo y estoy muy agradecido a todo su trabajo y a la exposición que aquí nos ha hecho. Lo cierto es que Cástulo sigue guardando sorpresas y ya Cástulo es un referente en lo que es la cultura a nivel andaluz. Estos hallazgos son el resultado de una actividad arqueológica donde en principio no teníamos grandes expectativas. Cástulo se empeña una y otra vez en sorprendernos y este es el ejemplo. Cástulo. Esa actividad arqueológica estaba haciendo un acompañamiento, un seguimiento de las obras que se venían ejecutando en Cástulo y en el transcurso de esa obra apareció la escultura, pero también hemos recuperado otros materiales que a partir de ahora tendrán su presencia en este museo, en el Museo Arqueológico de Linares. Nada tan distinto. Ahí en esa vitrina lo que tenemos es basura, aquí lo que tenemos es una escultura. ¿Qué es lo que tienen en común? Que proceden de la estratigrafía de Cástulo y que nos están informando desde el propio sitio arqueológico de episodios y de tiempos completamente distintos.